amigos amigos pues como habíamos comentado después del tratado de la promesa pues nos mando con un almuerzo, después de Santa Rosa van a ofrecer una comida entonces vamos a alimentarnos para ser testigos de lo que está sucediendo y bueno pues aquí la que nos viene, la mayoría de la que nos viene acompañando con el tratado de la promesa de este lado mejor 45 minutos de recorrido 45 minutos de recorrido a ver y bueno para alisar y hacia flor y estamos viendo como todo el mejor y no, este es el mole tradicional mole de toro que le llamamos o mole de res o mole rojo no, este molito verde molito verde molito verde y mole de res pues vean toda la labor que se hace todo todo el ejército se despliega para que se pueda llevar a cabo todos los fémicos pues aquí está después de la eucaristía la basanta misa bueno, viene la comida esto nomás es el desayuno el almuerzo esto es el almuerzo exactamente es el quesito todos trabajando en la combinación de los mil viernes y bueno pues aquí estamos tomando los patrones en el tratado de 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 para que se pueda llevar bien y bonito todo esto en honor a cosas el área de la barra aquí está la barra las tortillas estamos poniendo un día esto es como tenemos que hacer una visita para que no pierda usted no pierda para que usted no pierda para que usted no pierda las detalles de todo la cordura que se nos sal sal no tiene sal 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 Gracias. Gracias.